Eh, a ver, Bob Esponja, cállate en los 5 Esas ya son las versiones de Facebook, así, la de MTV Bien, así sale en una parodia, ¿no? de Bob Esponja Sí, güey A ver, hazlo otra vez, pende Bob Esponja, estoy tocando el claniete, ¿podrías callarte un segundo? Puta madre Grandes, o sea, este talento yo creo que no se lo sabía la gente, ¿no? No, Patricio y Calamardo, ¿qué? Traemos los colores, güey No mames a huevo, es que ya a mí Güey, no fue intencional Pero a mí nada más me sale esa parte, güey Tú si hablas como Calamardo, yo nada más puedo decir ¿Por qué me lo ordenó? Es lo único que me sale, güey A ver, yo de Patricio, ¿qué sé decir, güey? Cuando está probando su micrófono Probando, probando, probando Ah, también sé decir cuando dice El para qué cosa de quién